¡Hey tú! ¡Sé tú! ¿Quieres dejar de perder partidas porque te llegan mensajes en pleno juego? ¡Es mi sueño desde que era pequeño! ¿Quieres ver si hay intrusos en tu wifi? ¡Pues sí wey, no mames! ¿Quieres que tu crush te ame? ¡Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max! Pues hoy les traigo la mejor manera con la cual podremos evitar todos estos problemas y ya no tendremos que perder más partidas por esas notificaciones molestas. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la Google Play y buscar Knock Security. Abrimos esta opción y le damos a descargar. Una vez que se haya descargado le damos a abrir. Aquí nos va a aparecer este mensaje donde tocamos en entrar para aceptar los términos de uso. Y como pueden ver tenemos varias opciones para optimizar nuestro móvil. Lo primero que vamos a hacer es tocar en la campana y darle a activar ahora. Esto nos va a ayudar para que la aplicación funcione al 100%. Una vez hecho esto vamos a usar esta opción de escanear para que busque si es que tenemos algún virus escondido por ahí. Y cuando haya terminado para eliminarlos presionamos en resolver ahora y con eso ya estaría. Aparte también esta aplicación tiene una opción bastante buena que es seguridad de Wi-Fi para ver si hay algún problema o alguien está usando nuestra red. Si nos vamos a la parte de funciones comunes podemos ver esta opción. Cuando la presionamos nos va a pedir que activemos la ubicación. Una vez hecho esto regresamos para atrás y tocamos nuevamente en esta opción. Empezará a buscar problemas y si no tenemos ninguno nos aparecerá este mensaje. Y lo mejor de todo es esta opción que se llama intercepción de notificaciones. Esto nos va a ayudar para que las notificaciones no nos aparezcan en la pantalla sino más bien se queden en la barra. Para activar esto tocamos en esta opción y le damos en activar ahora. Aquí nuevamente también tendremos que dar permisos. Buscamos una aplicación de Knock Security y presionamos en permitir. Nos va a aparecer una lista con todas las aplicaciones que podemos evitar que nos lleguen notificaciones. Buscamos los que más usamos como en mi caso es Messenger, Facebook y WhatsApp. Cada vez que tocamos en este rojo las aplicaciones se moverán al principio de la lista pero en otro apartado. Y por último también no se olviden de dejar su comentario positivo con sus 5 estrellas usando el hashtag de Knocks y el nombre de Shanto. Ya que con esto pueden entrar al sorteo de 5 celulares Huawei y un iPhone XS. Este sorteo lo está realizando el equipo de Knock Security. Tienen hasta 27 este mes para poder participar. ¡Muy bien premio dobles! Así que bueno, el día de hoy les traigo algo un poco diferente. Hoy vamos a ver varios momentos random que son bastante graciosos. Y ahora sí, sin nada más que decir que comiencen los momentos random. ¡Ahhh, mi visuela! ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Tengo miedo! ¡Acércate viejo, acércate! Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? ¡Venir a por mí! ¡Lo han hecho, cuate! ¡Acércate viejo, acércate! ¡Ah, no, mi hermano! ¡Consigue la tuya! ¡Hasta la vista, putos! ¿Eh? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Bien! ¡Acércate viejo, acércate! ¡Estas penazas no son solo para atraer parejas! ¡Siempre en YouTube! ¡Gracias! 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 ¡Bien! No dejes que tus sueños sean sueños. Ayer, dijiste mañana. Así que hazlo! ¡Hola, madre! ¿Te gustó eso, amigo? Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat батarta un ojo Amo 2 2 3 2 4 5 Ah no, mi hermano. Cielos, que macizo! No puedo hacer nada bien! Ay ayuda! ¿Pero qué ha pasado? Veinte minutos después... ¡Avá! ¡Te atoré! ¡Avá! 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 ¡Maravillosa jugada! ¡Avá! 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 ¡Hasta la vista, pobre! ¡No mames! ¡Casi me cago del susto! ¡Avá! 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 ¡Avá!